Música ¿Qué tal? Estamos en cambio, en línea en esta ocasión con el historiador Arturo Herrera Cornejo en esta ocasión en base a la visita del Papa Francisco a Michoacán, al país a Michoacán y en especial a Morelia. ¿Cómo estamos? Bien, bien, mi señor Samuel, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo con los amigos de Cambio de Línea. Hay un tema que no se ha tocado con la visita del Papa, que bueno, pues hay cosas del día que se van sucediendo y no tomamos un poco en cuenta otras situaciones. Por ejemplo, ¿nos podrías hablar sobre hechos históricos relevantes en el país entre la Iglesia Católica y el Estado, sobre todo, y en el caso de Michoacán, cómo repercuten? Podemos hablar desde la Reforma, la Gran Cristera y bueno, dos eventos que yo recuerdo, pero tú platicamos. Yo me diría un poquito más atrás, mi señor Samuel, la relación de Michoacán con la Iglesia es a partir de la conquista en 1522, cuando llega a tierra de Michoacán, es Cristóbal de Orit. Y él trae a parte de los sacerdotes que llegaron con Hernán Cortés. El calzón sí manda a Quinearangari a recibir a los españoles, lo manda con toda la disposición de enfrentarlos. Nosotros ocurre algo curioso, que Cristóbal de Orit tenía unas dotes diplomáticas, políticas muy especiales y en lugar de combatirlo, lo invita a que escuche a misa. El enviado del calzón sí escucha. La misa se sorprende por la celebración, piensa que los sacerdotes son médicos y una de las virtudes que tenían los médicos, el concepto de médico entre los indígenas es que eran adivinos y bueno, pues él con ese deseo de darle la guerra de pronto percibe, siente que los sacerdotes se van a dar cuenta de esas intenciones y que ellos adivinan el pensamiento y bueno, pues el resultado es que no hay guerra, no hay combate. Hay una leyenda en Michoacán de que los aztecas fueron un pueblo imbatible, ciertamente frente a los aztecas nunca pudieron ser sometidos, pero la verdad y así lo consigna la relación de Michoacán, cuando llegan los españoles no hay resistencia, los españoles avanzan hacia Sinsunzan y posteriormente el encuentro entre el calzón sí y Cristóbal de Olídez en Pátzcuaro y el calzón sí se bautiza, el calzón sí se llama Francisco, es el nombre, curiosamente el nombre del papa, el nombre que adopta el rey de los purépechas Tangaxuán y acepta el someterse a la corona española, llegan los primeros monjes, los primeros frailes franciscanos a Sinsunzan en 1525, entonces es cuando empieza en serio la evangelización del reino de Michoacán, hay varias oleadas de franciscanos, en una de esas oleadas viene un príncipe danés, alguien que pudo haber sido rey de Dinamarca, aunque ya por esos tiempos empieza la reforma protestante en Europa, el que reina Dinamarca definitivamente se convierte al protestantismo, pero Fray Jacobo Daciano cuando decide tomar los hábitos de franciscano y cuando decide venir a Michoacán todavía tenía posibilidades de ser rey de Dinamarca, Fray Jacobo Daciano funda muchos pueblos, entre otros Zacapo, es muy apreciado en la zona cercana a Zamora, en la región de Tarecuato, todavía se les recuerda con mucho cariño, y bueno pues la labor de los frailes, de los primos misioneros, sorprende también a los indígenas, la relación de Michoacán consigna que algo que les llamaba extraordinariamente la atención, era que no iban ellos sobre el oro y la plata como los encomenderos españoles, por ejemplo, sino que eran desinteresados, que vivían pobremente, y bueno pues esto es lo que gana para la religión católica a muchos indígenas. Los agustinos llegan posteriormente, uno de los agustinos más destacados es Juan Bautista Moya, que es conocido como el apóstol de Tierra Caliente, que todavía en este año 2016 muchos tierracalienteños vienen al templo de San Agustín, en Morelia donde reposan sus restos, porque en aquella región de Huetamo, Caracuero, San Lucas, Locupétaro, Tuzantla, todavía se les recuerda con mucho cariño. Otro personaje importante que también explica muchísimo la identidad michoacana, la cultura michoacana, es sin duda Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga era abogado, él se dedicaba sobre todo a atender misiones importantes de la corona española, estuvo en África, tenía unas dotes de diplomático también muy importantes, una facultad extraordinaria para desfacer entuertos, para arreglar pleitos y buscar soluciones cuando había dificultades. Vasco de Quiroga llega a Michoacán primero como oidor de la segunda audiencia, luego de que Nuño de Guzmán había pasado por esta tierra, había cometido mil tropelías, había saqueado pueblos, había incendiado también pueblos, había asesinado, había exprimido al calzón, sí lo había secuestrado, torturado. Esto ocurre ocho años después de la conquista de Michoacán, cuando Nuño de Guzmán llega a estas tierras. Y bueno, Vasco de Quiroga viene con el afán de investigar, con el afán de resolver las cosas, viene primero como oidor de la segunda audiencia, y en 1536 el Papa Pablo III crea el Obispado de Michoacán, y bueno, piensa curiosamente en este abogado, y lo hace obispo de Michoacán. Don Vasco, siendo experto en derecho, pues de pronto se ordenó sacerdote y se vino a Michoacán como obispo. La labor de Don Vasco es importantísima, tenemos la identidad de muchos pueblos, de la meseta Purépecha, de la zona de la costra, la moldea Vasco de Quiroga, los oficios, la convivencia, funda una de las instituciones emblemáticas de Michoacán, que existe todavía, el Colegio de San Nicolás, y es Don Vasco también el que invita a la Compañía de Jesús a que venga a la Nueva España. En 1545, él viaja a España, se entrevista con San Ignacio de Loyola, posteriormente manda al chantre de la catedral de Michoacán, con ese propósito de que los jesuitas vengan a Michoacán, se embarcan los jesuitas, pero a punto de partir, les da disenteria, el viaje al final no se efectúa, y es hasta 1573 que llegan, y tienen una encomienda, encargarse de la educación de los alumnos del Colegio de San Nicolás, por disposición de Vasco de Quiroga, y los jesuitas van a influir mucho en generaciones que posteriormente le darán rumbo a Michoacán. Los jesuitas son expulsados en 1767 de la Nueva España, hay una rebelión en Pascuero por esa expulsión, pero dejaron sembrada una semilla, un discípulo de los jesuitas es Miguel Hidalgo y Costilla, por esa presencia de los jesuitas en el Colegio de San Nicolás, y bueno, Francisco Javier Clavijero, el autor de la primera Historia de México, que así la llama Historia de México, tiene ya la concepción de que esto no es la Nueva España, de que esto es México, en ese momento la relación de la Iglesia y el Estado es de convivencia, fíjate que son uno solo, de acuerdo con las bulas que había expedido el Papa Alejandro VI, en la época de los Reyes Católicos, bueno, pues a España le iba a corresponder una buena parte de los territorios descubiertos por Cristóbal Colón, a Portugal otra, pero también se entrega a los Reyes de España el patronato de la Iglesia Católica, es decir, que son los Reyes de España los que proponen quién va a ser obispo, por ejemplo, donde se van a abrir nuevas diócesis, los que otorgan los nombramientos de sacerdotes, y bueno, pues el Vaticano refrenda estas propuestas. A partir de ahí de la Reforma, con la separación, se va, digamos, la cosa, la convivencia, bien o mal, ahí sigue, pero hasta la guerra. Sigue sin regulación, sigue existiendo por debajo del acuerdo, vamos a decir, sin la relación entre la Iglesia y el Estado. Otro michoacano que destacó en estos tiempos en contra de Juárez fue Pelagio Antonio Lavastida y Dávalos, primero obispo de Puebla, después arzobispo de México. Pues bien, hemos concluido, es un bosquejo histórico de la presencia de la Iglesia en el país, en particular en Michoacán, y cómo se ha dado este, y cómo ha habido los conflictos, los distanciamientos, los acercamientos, y bueno, finalmente la convivencia que se da entre Iglesia y el Estado, pues les agradecemos que nos escuchen, que nos vean. Gracias. Gracias, Samuel.